La Cámara de Diputados le ha dado media sanción a este proyecto de ley de ministerios que pretende una transformación. De 8 pasarán a ser ahora 17 los ministerios en la provincia de Catamarca y hubo algunas objeciones por parte de la oposición en torno a lo que sucederá con el Ministerio de Desarrollo Social y Deportes. Me preocupa sobremaner el tema deportivo, porque la jerarquización del deporte se dio en Catamarca a partir de la sanción de la ley de deportes. Y ahí vino toda la estructura de todos los deportes que se practicaron en la provincia y las direcciones, discapacidad, adultos mayores, el Consejo Federal del Deporte. Entonces hay cosas que nos hacen preocupar porque queremos que los jóvenes, los adultos mayores, los discapacitados, las instituciones deportivas, el que hace deporte amateur, siga contenido. Ya hay un problema con el tema presupuestario, sin duda. No queremos que se afecte más porque consideramos que hay muchos deportistas en la provincia, tanto profesionales y amateur y niños y adolescentes, que si el Estado no está presente no pueden participar. Motivaciones para los jóvenes, para los deportistas, con los flagelos que hoy tenemos a diario. Es necesario seguir, o sea, no pongo en tela de juicio que no lo hagan, que no lo contengan, pero sí me hubiese gustado, y es mi expresión de anhelo, que el deporte siga siendo una política de Estado en la provincia de Catamarca. Habla de algunos problemas presupuestarios que ya tendría la Secretaría de Deportes, ¿a qué se refiere puntualmente? Y sí, ya de hecho, tiene el 5% menos de sus ingresos habituales. Y la verdad que el deporte social demanda mucho dinero, como también el deporte federado. Las instituciones deportivas hoy no tienen grandes auspiciantes como en otros lugares del país. El Estado tiene que estar presente, no siendo solamente subsidiarios, sino teniendo una contraprestación para contener a los jóvenes. Entonces, eso es simplemente lo que, con mucho respeto, creo que hay que darle una mirada distinta. Porque en la gestión del Frente Cívico, el deporte fue una política de Estado.